El vicepresidente del bloque Cambiemos en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Esteban Vitor, presentó un proyecto de ley que pretende limitar los gastos reservados sólo para aquellos organismos dedicados a la prevención y lucha contra el delito. El legislador cuestiona que se haya vuelto costumbre asignar gastos reservados sin motivación ni justificación alguna a numerosos funcionarios de los tres poderes del Estado entrerriano. Es por eso que la iniciativa legislativa busca recuperar la idea original de esos fondos. Vitor propone que se apliquen a seguridad, información e inteligencia para prevenir y luchar contra el delito y que sean usados con eficiencia y racionalidad. El proyecto consiste en la eliminación de los gastos reservados. Los gastos reservados para que la gente sepa es aquel gasto que no se rinde. Entonces nosotros decimos que no debe haber más en el Estado gastos reservados salvo el caso puntual de cuando sean cuestiones graves de delitos graves cuando se necesita, por ejemplo, para un informante dar dinero que eso no hay ninguna constancia. Pero después en todos los demás casos se eliminan definitivamente los gastos reservados. El diputado explica que se hace preciso poner un límite legal para que tales abusos e ilicitudes no se repitan y se termine con el enriquecimiento sin causa de una lista importante de funcionarios del Estado. Además, Vitor considera que esos gastos reservados no fueron ni reservados ni secretos, sino que en la práctica se convirtieron en sobresueldos en negro sobre los cuales no se hacen aportes jubilatorios ni tampoco a la obra social diósper. Los datos brindados por Vitor no terminan ahí. Desde el año 2010, dice, se agregaron también los llamados gastos de representación que extraídos del fondo de los gastos reservados fueron otorgados por el Poder Ejecutivo mensualmente a ocho vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, al Procurador General de la Provincia y al Defensor General de la Provincia. ¿Qué sabe puntualmente en materia de fondos reservados? Digo, en la cantidad, en el dinero, en los millones que se estaría destinando, no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, por ejemplo. Yo no lo tengo magnificado. Estas partidas son secretas y reservadas. Es difícil encontrarlas en el presupuesto. Igualmente estamos con los asesores buscándolas, pero igual creemos que es una suma importante. En el Poder Judicial solamente son 2.400.000. ¿Por año? Por año, por año. ¿Usted entiende, a lo mejor, algún cálculo indicaría que serían entre 10 y 20 millones de pesos entre los diferentes poderes? Algo así es, según algunas informaciones periodísticas. Gracias. 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 Gracias.